Y gasos en la nalga de la Ketlin. ¡Pum! 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 ¡Nalgadas! ¡Ay! Pero como sea, estoy demasiado aburrido, te lo juro. Es que esperar tanto puto tiempo para una partida, gente, lo siento. ¿Ok? Lo siento, chat. Tenía que entretenerme de alguna manera. ¡Apa! Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Que yo siendo el troll juego mejor que la gente que juega en serio, man. Ese es el tema. Voy a intentar un gank a medio así de... Rapidito. A ver si puedo sacarle por lo menos una cagada al Swade. A ver, vamos a sacarle el relleno al Swade. ¡Baboso! Te digo. ¿Cómo chingas? Deja de estar pingueando. O sea, me pinguee ayuda, pero ¿qué quiere que haga? ¿Sabes qué estaría chido? Que pudiera ser el red y no morirme. A ver, hagan sus apuestas. ¿Hago el red? ¿Quién gana el red o velcos? ¿Quién gana? A la bestia. No. Espérate. Maquinada. Gané. Gané. Me la pelaron. Me la pelaron, pinches ratas. Por no creer. Ay, bueno. No, ya se murió el torno. Ah, la bestia. Tal vez si hubiera ido a top, lo hubiera podido ayudar. ¿Creen que el Jax esté haciendo esto? Uno no le gano al Jax porque no tengo flash. Mejor me voy. No tengo ni vida ni mana, entonces no. O sea, sí tengo vida y mana, pero no tengo daño. Lo he comprado. Voy a comprar maldad. De primera. Se cogieron a la conejita. Oye, ¿por qué? Esta es la skin base de Aurora. ¿La nerfearon? Es mi imaginación, chat. Sí la nerfearon. O sea, ¿no tenía esa falta o sí? Revirgo, ya sé, pero sí la nerfearon, ¿no? Yo no recuerdo que tuviera eso. O sea, cuando recién salió, se le veían las piernas. Y a ella no se le ven las piernas. Bueno, solo de frente, ¿no? Luego veo mi gameplay en el canal de YouTube, el principal. Ahí se tiene que ver. O a lo mejor vi una skin mod como la de Akali, güey. Un montón de risas. Ay, no. ¿Tendrá Ward este güey o no? ¿Dónde está el Swain? ¿Hola? Oh, my God. Esta madre me esquiva todo este perro. ¿Le fallé todo? Estoy malísimo, ¿eh? Pero también se tardó mucho la cata en rotar. Confirmo. Velcos es una caca farmeando jungla. Sí, me voy a esperar la maldad mejor. Ay. A ver, yo no tengo R. Tata 34. Pero sí he visto que a muchos le hacen. A... A varios personajes. O sea, de Aurora, la neta... Ni idea. Yo lo seguí el mame nada más. Pero no sé qué es eso, en verdad. Aquí está el Jax, ¿eh? Ayuda. Ayuda. Esta madre, man. Me lo llevé con cosecha. Está bien, está bien. Está buena, está buena, está buena. Mano, tengo nivel 6. La cata no está, man. Ah, man. Me saltó de una, pero está bien. O sea, creo que rentó, entre comillas. Sí renta, ¿no? Pegué bien el combo. La Aurora ya le ganó al top laner. Está bien. Se tiene que ir la Caitlyn porque perdió mucho farme. Pero qué buenas así sacó también. Y ya tenemos maldad. No, estuvo bien. Sí renta, renta bastante. El pez va a ser el Drake. O sea, me hago el red y luego voy a hacer la zona del dragón. Hay que esperar un poco, pues. No quiero forzarlo porque la Caitlyn tiene que farmear un rato. Rentó. Sí, renta, renta. Enchicatarina. Inchicatarina. Va bien fedeado, pero se le ocurrió dar back. Si hubiera estado antes, hubiera salido mucho mejor. Opa. Cata. Tumba. Ok, bien. Esa es buena. Es muy buena señal para nosotros ya. Dejen ir estos güeyes. Ayúdenme acá. Ya tengo ultimate. Ay, la Cata va a dar back. No, ayuda. Se va a ir. Le doy igual, man. Aquí me escondí yo porque si vienen ellos... Para iniciar y tirar el combo. No me han visto. No mames. Quería que se acercaran. Y la Aurora se acaba de hacer doble en top. Yo buscando que se acerquen para pelear y no quisieron pelear. Buenas, buenas, grac. ¿Salió algún campeón o estás con Belkos toda una hora? Llevo dos partidas con Belkos. Esta es la tercera. ¿Tú qué? Tú qué... Ya sabrás, güey. Ya sabrás. ¿Tú qué crees? Feliz no estoy. Vamos a vivir a estos babosos. Cuidado. La puta que te pareó. Maldita sea, man. Parmeate a la maldita Samira. A la Samira de mierda. ¡Catarina, pégale! Ya está. Gracias por la CIS. La ganan esa. Es imposible que la pierdan, ¿eh? No hay manera de que pierdan eso. Está bien. ¡Ay, Dios! Está medio desesperante, ¿eh? Igual Belkos no tiene mal clean como otros campeones. No, sí tiene mal clear. No aguanta nada. Y casi no puedes gankear. O sea, limpia mal. Pero me tocó un buen equipo en esta. O sea, Riot me castigó dos partidas seguidas poniéndome equipos feísimos. Como que ya se cansaron de ponerme trolls. Y ahora dijeron, bueno, vamos a ponerle algo un poco menos asqueroso. Y sí, me tocó un buen equipo. Que me siguen las plays. No, obvio. Sé que se puede, hermano. Esta se gana. Y para los babosos que apostaron que se perdía. Oye, pero ¿por qué dices esta se gana, animal, y apostaste que iba a perder? Hipócrita. No seas así, Iván. Oh, eso no me lo sabía, ¿eh? Rápido. Rápido, rápido, rápido. Lo que sigue, lo que sigue. Andes, papá. Bien, gracias, Aurora. Dice, no dije que fuera bueno, dije que comparado con otros. A ver, comparado con otros, está igual de mal. O sea, la ventaja es que puede quitear un poquito y tiene el daño verdadero. Es lo único bueno que le veo. Su máquina. Ah, buena de la flecha. Man, es mi imaginación, ¿no? El Smulder se acabó de ir a FK. ¿Se fue a FK el Smulder? Ok. Creo que sí, ¿eh? Sí. No es mi culpa, chat. No es mi culpa. Cuenta. Cuenta. Igual esta partida era estompeada, estaba segura. Pero bueno. Win es win. O si se ganó. Estábamos estompeando por mucho. El Smulder hintió. Y se rindieron. Y ya está. Eso es lo que pasó. Bueno. Siguiente campeón. Porque el puto LOL no va bien nunca, chat. Y sigo esperando. Y crash. No sé por qué no carga ahora el LOL. Vamos a poner esta ruleta. ¡Ahí está! ¡Está cargando! ¡Vamos! ¡Al fin! Dios, cargar tremendos gráficos cuesta, gente. ¿Ok? Sancionamos a un jugador, bla, 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 por resontarse en la partida. Gracias.